...la posibilidad de presentar alguna cláusula o algo que como autoridad municipal nos permita tener una supervisión o vigilancia, no solamente en esta donación, sino en lo sucesivo para suceder otra de esta naturaleza, ya que, por ejemplo, pues tenemos el caso en Salamanca, ciudad de los niños, aquí me ha tocado tener asuntos de manera particular donde supuestamente ha sacado un menor maltratado de un seno familiar y desde nuestro punto de vista de insertarlos en una casa cuna, muchas veces son revictimizados y salen inclusive hasta con más lesiones que con las que ingresaron. Entonces, sí, llamar en ese sentido la atención de este pleno, en especial del primer síndico, Jaime Morales, en el sentido de que pues él tiene la oportunidad de estar en el próximo ayuntamiento. ¿Es cuánto? No habiendo más...